¿Dónde? ¿Dónde? Estoy mirando, estoy mirando, no lo veo Lo veo, lo veo ¿Qué parte? ¿Qué parte? Dale, los veo Los veo, los veo No he fallado, no he fallado ni un tiro No he fallado ni un tiro Estoy parado, estoy on fire Hermano, estoy parable ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, explícame, tengo miedo En la torre, en la torre de agua, torre de agua, torre de agua